Jugueteando por jugar jugando estoy de sí que sí que en eso ando Juguetonazos así que sí que no que ya me has vuelto un juguetón la última Juguetonaya estoy viendo tu intención sos la gatita y se acaba nomás Juguetonaya te vas palomita irasteándote también me voy y vamos con la segunda chango esa palmita y adentro esa vuelta ¡Zapoteando! ¡Vámonos! Juguetonaya te vas palomita y rasteándote está llenando Juguetonaya te vas palomita y rasteándote está llenando Juguetonaya te vas Juguetonaya te vas confio